¿Qué es el partido de Cáceres y el Doviedo? El pabellón, el campo de Coruña siempre es muy difícil, yo tengo una experiencia larga en Alep y es de los campos más difíciles para mí para jugar y el equipo de Coruña también es un equipo muy físico que nos va a exigir mucho, durante todo el partido ellos han estado parados por el COVID de otros equipos, juegan ahora entre semana y nosotros tenemos que ir ahí con los ajustes que no hicimos bien el otro día en el partido y las cosas que hicimos bien volver a intentar repetirlas. Bueno, es algo a lo que todos tenemos que estar preparados porque nos puede pasar en cualquier momento y yo creo que también mentalmente influye mucho el parón, entonces no sé, tampoco me importa mucho cómo están ellos, me importa que el equipo nuestro está creciendo cada día, que estamos entrando bien y que vamos a ir allí con toda la intención. Bueno, hay un par de jugadores nuestros que están muy cómodos en el juego libre y eso se vive en la primera parte sobre todo, de verdad que en la segunda parte cuando en los momentos calientes es difícil jugar así porque no puedes echar una moneda al aire y que la inspiración de dos o tres jugadores saque el partido. Entonces, pues bueno, yo creo que dentro de un partido hay momentos para explorar diferentes formas de jugar y nosotros en el equipo tenemos jugadores para eso. Bueno, yo me encuentro cómodo, en una posición un poco diferente a los últimos años, pero si lo que el equipo necesita ahora es que yo juegue ahí, pues voy a estar encantado.